Sobre la hora 22.50 del sábado, en circunstancias que el personal de la Guardia Republicana realizaba recorridas en el móvil por el barrio Salto Nuevo, al circular por calles Juan Carlos Gómez y Boicuá, fueron abordados por un grupo de 20 o 30 personas, quienes comenzaron a agredir verbalmente a los funcionarios policiales y apedrearlos. Se solicitó apoyo concurriendo a otros móviles. En un momento dado, un hombre se cruza frente a las policías, arrojando piedras, por lo que es interceptado, desacatándose y propinándole una patada a uno de los funcionarios policiales, lesionándolo, por lo que se procedió a su detención. Se logró controlar el desorden, pero los agresores se dieron a la fuga en diferentes direcciones. En este incidente, y debido a los apedreos, resultaron dañados dos vehículos, un automóvil y una moto. Culminadas las actuaciones, el magistrado actuante comunicó que, por resolución dictada en los autos individualizados JCAV, suspensión condicional del proceso, un delito de atentado especialmente agravado, se dispuso, la obligación de fijar domicilio y residir en el que cumplen este acto, la obligación de presentarse ante la seccional correspondiente a su domicilio, una vez por semana, sin obligación de permanencia y por el término de dos meses, y también la obligación de comunicar a la Fiscalía cualquier inconveniente en el cumplimiento de las obligaciones anteriores, dispóngase el cese de la detención del imputado. Gracias. 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 Gracias.